Capricornio Capricornio Capricornio, vamos a ver cómo te va a ir este mes de marzo 20-22 Bueno Capricornio, a ti te va a tocar Pues ser paciente, porque de verdad que se va a poner a prueba esta paciencia Como no tienes idea Vas a tener que ceder un poquito si es que quieres llevar la fiesta en paz Y aprender que no todo puede ser perfecto Que tú quieras que las cosas sean perfectas es una cosa Y que vayan a ser perfectas pues es otra que en ocasiones no es tan cercana Este mes de marzo a ti la abuela lo que te recuerda Es que las cosas llegan cuando tienen que llegar No cuando nosotros queremos Y cuando se trata de que la gente piense igual que nosotros Pues esto es bien pero bien complicado Porque cada quien tiene su punto de vista y su opinión Así es de que no te compliques la vida Y como los tres monitos sabios Ve, escucha y calla Es el mejor consejo para este mes Pero bueno También estamos hablando aquí de que Capricornio este mes Lo va a empezar con muchas ganas No digo que no te vas a topar con esas personitas que te van a sacar de quicio Porque así va a ser todo el mes Y no son las personas Eres tú Queriendo que todo el mundo sea perfecto Y caminen derechitos como soldaditos A paso redoblado Ya sabes un, dos, tres Pues fíjate que no, no se puede Así que hay que bajarle dos rayitas Si es que quieres un es feliz La buena noticia Capricornio Es que en cuestión de trabajo te va a ir muy bien Porque esta actitud de general de división que vas a traer Te va a servir muchísimo a nivel profesional ¿Sabes por qué? Porque como líder eres muy bueno Y vas a ser un excelente estratega y consejero Para todo lo que tenga que ver con trabajo este mes de marzo Así que dígame usted maestro Pero, porque ya sabes que la abuela siempre tiene un pero Si bien es cierto que profesionalmente te va a ir muy bien Pues los casados y los solteros que tienen pareja Y bueno, también los solteros que viven en casa con los papás Mis ángeles, hay que escuchar un poquito más y hablar menos Cuando hablamos antes de terminar de escuchar Generalmente tenemos problemas porque no entendemos lo que nos están diciendo Y el egoísmo dentro de la familia no es de todo bueno Si bien es cierto que en ocasiones Pues sí, conviene ser un poquito egoístas Hay ocasiones en que el estar con la familia El escuchar lo que nos están diciendo Y en convertirnos en parte de esa familia Si sí, no me hagas caras No es lo mismo que llegues tú de trabajar cansadísimo, harto Quieras tu comida y te metas a tu cuarto a comer en frente de la computadora Que llegar a tu casa Sentarte pues a la mesa con tu familia Platicar de cómo les fue, qué han hecho, etcétera, etcétera Y que tu familia sienta que eres parte de ese núcleo familiar Que tú también te preocupas por lo que les pasa Y que no solamente se trata de ti Ay sí, ya sé, tú te preocupas mucho por la familia Eso lo sabemos tú y yo Pero tu familia lo sabe Tu familia sabe que te matas a trabajar Y que haces tantas cosas por ellos Te aseguro que no Así que en marzo por favor a ver si me lo vas aprovechando Para abrazar, para besar Y para decirle a esa familia que tienes en casita Que los quieres y que son muy importantes para ti Sí, sí, ya sé que ellos lo saben Pero es muy agradable escucharlo de vez en cuando Y sí mamás capricornios que en este momento Ya están levantando la cejita y diciendo Pero abuela, yo soy muy cariñosa con mis hijos Sí, pues con los hijos todas Pero se trata del resto de la familia O por qué no las casadas y los casados con las parejas Con eso de que ya se casaron y ya viven juntos Pues como para qué se preocupan por decirte quiero O por tener un detalle, ¿no? Pues ya están ahí, pues qué chiste No mis ángeles Acuérdense que el amor es como una plantita Que cuando no la regamos se seca Y se compone de nuestro día a día Hay que decirle a la pareja que la quieren Que la extrañan Que es importante para ustedes Y a ver si se me van dejando de cositas Marzo es un mes divino para capricornios Sobre todo para que reciban muchos apapachos Así que como decimos en mi pueblo Mis ángeles, déjense, no sean rancheros Por otro lado, en el tema de los dineros Mis angelitos, aquí van a tener que tomar Algunas decisiones No solamente con lo referente a lo económico También vienen decisiones importantes Que tienen que tomar en familia El consejo que te da la abuela Hay que escuchar esa vocecita interior Que te va a ir diciendo que está bien, que está mal Lo que no puedes hacer es empezar a escuchar a los demás O sea, está bien escuchar a los demás un poquito Y compararlo con lo que tú piensas Y tratar de, entre todas las ideas Sacar una que sea muy buena Pero cuando son opiniones que son Pues ya sabes, de esas opiniones negativas De no, no puedes hacer eso porque no puedes Ay no, es que tú no, no Si haces eso, pues no, no te va a salir bien No, tú confía en ti Porque creo que capricornio Pues generalmente es muy profesional En lo que hace, son muy preciosos Pero si este mes cualquier decisión que me tomes Hay que pensarla, repensarla y volverla a pensar ¿Sabes por qué capricornio? Porque cada decisión que tomamos en esta vida Sea buena o mala Todas van a tener consecuencias Y es bien importante que miramos los riesgos Que tomemos en cuenta todos los escenarios Que se nos pueden dar Antes de tomar una decisión Por lo menos si las cosas no salen bien Nosotros podemos decir Bueno, pues no me salieron del todo bien Pero investigué, me informé Y pues si no salieron bien las cosas Ya no fue mi culpa A actuar sin reflexionar mucho Sin tener cautela Y al final ahí estamos todos llorosos Porque todo nos salió mal Y no hay a quien echarle la culpa Aunque bueno, de capricornio Pues no hay que preocuparnos mucho Porque capricornio hasta eso que es muy responsable Y cuando tiene la culpa se pone la culpa a sí mismo Y no anda buscando responsables Pero para evitar este tipo de cosas Este mes, por favor Si vas a tomar decisiones Sea de lo que sea Hay que reflexionar muy bien Y no dejarte aconsejar por personas Que tú de antemano sepas Que son negativas O bien que te envidien Por otro lado, en el tema del amor También capricornio va a estar teniendo encuentros Con personas del pasado De repente se va a acordar De aquella vieja novia Que tenía en la secundaria O de aquel viejo novio Que tuviste en la universidad Recordar no está mal Cuando son momentos lindos Mis ángeles Pero yo aquí con frecuencia Se los digo Que la vida no se vive hacia atrás Es siempre hacia adelante No sé, cuando la persona Sale de nuestra vida Por cosas del destino Que no tuvieron que ver Ni uno ni otro Va, vale Se puede intentar Y a ver qué tal funciona Si son solteros Por supuesto Pero cuando una relación Termina entre litos Y sombrerazos Y se dicen de todo Y simple y sencillamente Esa relación se acaba Dejándolos lastimados Mis ángeles Ahí le paran No se vale Que estén regresando Hacia atrás Todo el tiempo ¿Por qué? Porque si una relación No funcionó una vez No les va a funcionar Dos ni tres Porque los seres humanos No cambiamos Así que los casados A cuidar a sus parejas Y los solteros A no perderme el tiempo Con gente que ya salió De sus vidas Mejor bien atentos A esas personas nuevas Que pueden aparecer En sus vidas Porque fíjense Que esas sí Me les pueden traer Muchas cosas lindas Como que Que te está diciendo La abuela Pues te está diciendo La abuela Que lo nuevo Es la onda Capricornio Y tan es así Que este mes Que no te extrañe Que de repente Las mujeres Se vean las manitas Y digan Ay Como que me faltan Unas uñitas Me las voy a ir a poner O los hombres Como que me iría bien Una corbata roja Para verme más atrevido Más audaz Este es un mes Bien agradable Mis ángeles Ya viene casi El verano Vamos a entrar A la primavera Así es de que A cambiarnos No sé El color del pelo Un cortecito De cabello No sé A buscar algún tipo De cambio Que van a estar Ustedes De verdad Mis ángeles Abiertísimos A los cambios Y eso es Muy bueno Porque de alguna manera Se me renuevan Se me ponen De buen humor Y a lucir Porque eso lo hacen Bien mis ángeles Creo que ustedes Y Libra Sin lugar a dudas Son los dos signos Más elegantes Del Zodiac Así que Dense vuelo Por otro lado Capricornio Este mes No te vendría mal Por las noches Pues hacer un poquito De meditación Ya sabes Desconectarte De los problemas Hablar contigo mismo Preguntarte Capricornio ¿A dónde vamos? ¿Qué quieres? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te molesta? ¿Qué necesitas Para salir adelante? Hay que ponerte De acuerdo Contigo mismo Y que te tomes Un momentito Para ti No importa Si es en la ducha En lo que te metes A la tina En lo que te tomas Tu café O si es antes De dormirte Pero si es importante Que medites Un poquito Si puedes caminar O hacer algún tipo De ejercicio También te va a caer Maravillosamente En el trabajo Aquí sí Con mucha seguridad Ya te dije Este mes Como dicen por ahí Sin miedo al éxito Capricornio Porque en cuestión De trabajo Todo te va a salir bien Y si algo te sale mal Pues ya es Porque a ti Se te pasó algo Porque todo está previsto Para que tengas Un mes excelente Aparte de que Te vas a encontrar Con personas Interesantes Que te van a hacer Volver a creer En los seres humanos Porque mira Que si hay un signo En que en ocasiones Dice Caray que perdido Está el mundo De veras A donde vamos Ya no hay gente buena Ese es Capricornio ¿Por qué? Porque Capricornio Cuando hace un favor Lo hace Desinteresadamente Y rara vez Nos pide de regreso Algo Así que aprecia El mucho Encontrar Personas Desinteresadas Y este mes Creo que vas A tener Esa bendición De encontrarte Con personas Desinteresadas Que pues De alguna manera Se van a colar En tu vida Para convertirse En buenos amigos Así que bueno ¿Qué más te digo? A disfrutar Tu mes de marzo De verdad Tú no tienes De qué quejarte Espero que seas De muy buen humor Y ya sabes Nada de andar De coronel De división Porque eso no trae Nada bueno Pero bueno Mis ángeles Hasta aquí me quedo Con ustedes Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se hayan quedado Conmigo hasta el final De este video Y ya se la saben Si les gustó el video Regálenme un like Si quieren ayudar A la abuela Lo único que tienen Que hacer es Compartir este video Con todos sus amiguitos Y sus amiguitas Y si no están Suscritos a mi canal Que están esperando Suscríbanse Al final les va a gustar Porque tengo Muchitas cosas Interesantes Bendiciones mis ángeles Feliz mes de marzo Y ya saben Que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Mil gracias por su tiempo Gracias por ver el video